y que mira que eso de hecho eso nos lleva a otro tema que muchas de las personas que están oprimidas por el diablo y tú lo decías al comienzo de la charla que en el mundo espiritual nada pasa sin autorización sino un derecho legal sobre la persona y que eso nos llevaría al siguiente punto que es por ejemplo el tema por ejemplo estos juegos como lo es la ouija y demás juegos esotéricos que lo que hacen es abrir puertas incluso muchas veces por personas o incluso jovencitos jovencitas insensatas por el deseo de querer experimentar se meten con se meten se involucran con este tipo de juegos con este tipo de prácticas y lo que hacen es atraer demonios a sus vidas que después empiezan una posesión incluso fuerte un tormento fuerte sobre esa persona incluso sobre su familia y a mí me gustaría que tú me explicaras o sea qué es lo que tienen estos juegos que tienen el poder de de ocasional semejante tragedia como lo es que un espíritu pueda trasladarse a este plano y atormentar la vida de una persona grupo de personas en específico por ejemplo hablaste de la ouija yo alguna vez jugué uno que era con unos esferos y los esferos se movían y obviamente lo jugué una vez tendría 11 años y dije no vuelvo a jugar esta porquería le dije uy no inmediatamente sentí como llegaron todos hermano nos rodearon hicieron un círculo alrededor de nosotros estoy hablando de espíritus y pues hace un rito oscuro lo que pasa ahorita está muy de moda el tema del péndulo humano que empiezan a preguntar pendejadas y que se mueven y pudiera decir que tal vez no ni siquiera el juego o el tipo de juego sino la intención de querer comunicarse con un espíritu lo que les da a ellos el lo que los atrae hay un versículo en la vida siempre me llamó la atención que estos juegos que dicen tienen palabras y que y que por ejemplo mira que un versículo en la habilidad que siempre me ha llamado la atención y es como una una forma de verlo y es la siguiente en el no testamento no recuerdo la cita exacta de pronto tú te acuerdas dice que satanás anda como un león rugiente buscando a quien de orar entonces considero que sería la misma analogía que saber digamos que hay un león salvaje por ahí acechando obviamente si yo me pongo a llamarlo sin importar el cual sea el método o la intención de él es venir y si ya está siendo invitado pues considero que el medio el medio al través del cual yo lo estoy llamando es lo que menos importa sino la intención y que para llamar un espíritu o lo que sea es tan sencillo como tener la intención y llamarlo con tu boca no eso eso es todo así de sencillo porque es algo que esas entidades de por sí ya están predispuestas a hacer entrar a la vida lo que tú decías que en espíritus generacionales o sea tiene y en el territorio donde estás hay cosas por ahí o sea yo alguna vez pude ver como cada uno también así como tiene unos ángeles que lo cuidan también tiene espíritus de las tinieblas que quieren atormentarte acabar con tu vida o sea esto es una guerra literalmente es una guerra entonces cuando tú te pones a llamar los que parece un juego y a preguntar cosas con que parece un juego lo que hace es que abres una puerta para que por medio tuyo esto empiece a manifestar ciertas cosas que no tiene que manifestar porque ahora o sea te están usando a ti tu cuerpo nuestro cuerpo porque ellos no tienen cuerpo nosotros tenemos cuerpo y espíritu y nuestra conciencia nuestra alma ellos no tienen cuerpo físico entonces ellos quieren muchos quieren un cuerpo por alguna vez hablábamos de eso ya si entramos al tema los de los nefilín de los ángeles y bueno sí pero ese es un tema para otra charla o sea que podríamos decir que en sí ellos ya están predispuestos a entrar a la vida de las personas a destruirlas pero el simple la simple acción de llamarlos ya les está facilitando a ellos la vida o sea bueno les está facilitando a ellos la tarea de entrar a hacer lo que ellos por por su propia naturaleza desean hacer todo el tiempo que es destruir llevar personas al suicidio llevar personas a la locura destruir familias a la locura destruir familias llevar a personas a la infidelidad para que se destruya la familia llevar a personas a la locura de matar a sus hijos o sea yo conocí un caso hermano que una persona cercana o sea no era lejana yo los conocía donde el hombre mató a sus hijos y a su mamá o sea que uno dice y yo apenas lo conocí dije uy este man tiene algo no lo conocí una vez bajo qué excusa él lo hizo se enloqueció en un momento en un momento que tuvo necesidad económica se enloqueció y los mató o sea y es algo que lloré porque yo conocí a los niños lloré y dije no qué es esto o sea y me eché la culpa que dije yo conocí a esta gente porque yo dónde estaba o sea por qué no hubo quien los ayudara o sea tenaz y ya después del hecho ya qué hay que hacer y lo curioso es que cuando empezaron a mirar muñecos dibujos de los niños antes mucho antes dibujaban esas muertes en la forma que fueron hechas entonces me dice porque hay dibujos de cómo murieron de meses anteriores porque había un espíritu había un ente que quería hacer eso y ya había una conciencia invisible que estaba planificando todo lo que iba a pasar este hombre que tenía su raya y quién sabe qué más ritos o qué más cosas estaba metido el hombre y dio autoridad a este bicho y acabó con todo recuerda que las tinieblas vinieron a matar robar y destruir por eso que venga jugamos la guija que venga eso no es un juego o sea yo no puedo jugar con el fuego o sea sin quemarme cosas en la vida con las que no se puede jugar la vida es una de ellas eso es para los jóvenes que les gusta jugar con su vida la vida no se juega las tinieblas no se juega con las cosas que con los hijos con las cosas que de verdad importan con eso no se juega hay cosas de tener mucho cuidado con dios no se juega incluso mira que algo que tú mencionaste me hace rememorar que muchos asesinos en serie iniciaron habiendo involucrado en temas de satanismo incluso cosas ocultismo por ejemplo hay un caso que fue famoso como en la década de los 80 que fue un asesino en la ciudad de los ángeles que llamaba Richard Ramírez y indagando sobre su historia él empezó él empezó toda su historial de asesinatos y cosas que todo básicamente todo toda su locura inició a partir de prácticas y vocaciones se iba a los cementerios a hacer cosas entonces eso me hace pensar también que incluso mucho asesino en serie y loco que sale a la calle muchos de ellos están poseídos y básicamente es un demonio controlando un cuerpo humano no 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 es que sea el demonio controlando y que lo poseyó y que por eso lo mató no 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 pero si hay una influencia podríamos decir que si hay una influencia claro obvio nadie en sus cinco sentidos puede matar una persona como lo hace un asesino o sea te lo digo yo podría matar una persona yo en defensa propia en defensa de mi familia no hay problema o sea uy como así yo no soy asesino pero si está en un juego la vida de mi esposa y mis hijos yo me hago matar pero porque aquí hay algo diferente pero una persona normal que vaya a matar a alguien por placer eso ya es otra cosa una cosa es en defensa propia cualquier persona cuerda en defensa propia es capaz de lo que sea por eso uno juega con las personas pero por solo placer tengo que tener un problema muy muy serio y estas personas cuando tú las miras a los ojos literalmente puedes sentir el frío de las tinieblas en sus ojos o sea no es algo no es algo no es algo o sea literal sí o sí es algo de las tinieblas y pues tristemente vivimos en un mundo que las películas los juegos todo lo que lleva es matar 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 matar